Tú sabes las heridas del pasado Cuando tengo dolor pasas tu mal Porque el que está herido hace daño Te doy gracias Dios por salvarme a mí Tú sanas las heridas del pasado Cuando tengo dolor pasas tu mal Porque el que está herido hace daño Te doy gracias Dios por salvarme a mí Porque las cosas del pasado ya pasaron Y no hay nada que el humano pueda hacer Por eso me aferro a ti mi Cristo Sigo adelante y tomo una actitud de fe Porque todas las cosas viejas ya pasaron Y todas son nuevas hechas en ti Por eso me aferro a ti mi Cristo Y decido adelante yo seguir Porque tú sanas las heridas del pasado Cuando tengo dolor pasas tu mal Porque el que está herido hace daño Te doy gracias Dios por salvarme a mí Tú sanas las heridas del pasado Cuando tengo dolor pasas tu mal Porque el que está herido hace daño Te doy gracias Dios por salvarme a mí Te doy gracias Dios por salvarme a mí Y no hay nada que el humano pueda hacer Por eso me aferro a ti mi Cristo Sigo adelante y tomo una actitud de fe Porque todas las cosas viejas ya pasaron Y todas son nuevas hechas en ti Por eso me aferro a ti mi Cristo Y decido adelante yo seguir Porque tú sanas las heridas del pasado Cuando tengo dolor pasas tu mal Porque el que está herido hace daño Te doy gracias Dios por salvarme a mí Te doy gracias Dios por salvarme a mí Tú sanas las heridas del pasado Cuando tengo dolor pasas tu mal Porque el que está herido hace daño Te doy gracias Dios por salvarme a mí 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 Te doy gracias Dios por salvarme a mi